Un, dos, tres, muchachos Se hace más corto el camino Y las horas vuelan porque volveré No te quiera que estés, no te vayas Mi destino es junto a vos Donde quiera que estés, donde vayas Ya eres parte de mi piel Todo es mágico contigo Como en un amanecer El regalo que he tenido por haberte conocido No se puede comprender Yo que tanto había pensado Que mi amor se había marchado Yo que no tenía fe Donde quiera que estés, donde vayas Mi destino es junto a vos Donde quiera que estés, donde vayas Ya eres parte de mi piel De mi piel Es una tortura inmensa Es una tortura inmensa Donde quiera que estés, donde vayas Ya eres parte de mi piel Ya eres parte de mi piel Bueno, para arriba es lo que es tan soltero Bueno, para arriba es la que es tan soltera Ya eres parte de mi piel Ya eres parte de mi piel Ya eres parte de mi piel Te compro una casa en la playa Donde quiera que estés, donde vayas Ya eres parte de mi piel Donde quiera que estés, donde vayas Hola, alas